Música Victoriosos emprendamos el camino Con justicia, amor y esperanza Trilogía que alimenta nuestras almas Donde haya consuelo el peregrino Trilogía que alimenta nuestras almas Donde haya consuelo el peregrino Para ganar en la batalla con firmeza Al enemigo común que es la pobreza Movilicemos nuestro ejército de paz Con su lanza empapada de nobleza Movilicemos nuestro ejército de paz Con su lanza empapada de nobleza La Federación Trabajadores Fabriles Que defendiendo a su pueblo permanecen Hombre noble y bueno liderizan Alma, corazón y vida nos ofrecen La Federación Trabajadores Fabriles Que defendiendo a su pueblo permanecen Hombre noble y bueno liderizan Alma, corazón y vida nos ofrecen Victoriosos emprendamos el camino Con justicia, amor y esperanza Trilogía que alimenta nuestras almas Donde haya consuelo el peregrino Trilogía que alimenta nuestras almas Donde haya consuelo el peregrino Para ganar en la batalla con firmeza Al enemigo común que es la pobreza Movilicemos nuestro ejército de paz Con su lanza empapada de nobleza Movilicemos nuestro ejército de paz Con su lanza empapada de nobleza La Federación Trabajadores Fabriles Que defendiendo a su pueblo permanecen Hombre noble y bueno liderizan Alma, corazón y vida nos ofrecen La Federación Trabajadores Fabriles Que defendiendo a su pueblo permanecen Hombre noble y bueno liderizan Alma, corazón y vida nos ofrecen Alma, corazón y vida nos ofrecen Alma, corazón y vida nos ofrecen Gracias por ver el video